Si le he batallado Tengo historias pa' contarles Fue difícil mi pasado Nunca me he doblado Desde plebe trabajando Como el Kiki me apodaron Hoy las cosas ya cambiaron Yo me la llevaba Ayudándole a mi padre En el taller donde soldaba Nunca se quejaba Es un trabajo pesado El viejón no le aflojaba Pa' llevar feria a la casa Que difícil decisión Mi pasión por el béisbol Al gabacho me jalaba Por un futuro mejor Sorpresas te da la vida Porque mi hijo ya nació Pa' que no le falte nada Con los güeros Chambio yo A mis padres agradezco Por ello soy lo que soy El amigo pa' aquí Hasta la vida Y yo me he doblado Y yo me he doblado en la vida Y yo me he doblado en la vida Porque mi hijo ya nació Pa' que no le falte nada Con los güeros Chambio yo A mis padres agradezco A mis padres agradezco Por ello soy lo que soy Y yo me he doblado en la vida 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 Gracias.